que yo puedo cobrar a los dos a los dos puedo cobrar yo un regalo puedo cobrar yo un premio también va ah si claro vení 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 que dijiste que no responde que no responde que no como tal el premio regalo con el diablo dice no pero quien ha sacado licencia pues entonces pues el premio por haber sacado la licencia claro si el premio por licencia y y ella pero porque porque le da raro jajaja y para que le da raro yo no había entendido y ah 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 que dicen que la mujer está como estar un sapo algunas 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 buscas pues sí entonces este vaya cómo está eso que te quería un premio por haberse para sacar licencia yo no he pasado durmiendo todos estos días por eso y va a cumplir entonces sapo entonces que es su premio nunca dice solo me lo va a dar me lo prometió pero no dice que la verdad desde que el director son exámenes finales el premio que ella me ha prometido es un beso una mascada no ya te recupero Julio sino que la Alejandra era ya no, no, no ya no no, ya no yo tampoco yo tampoco a mi solo me quiere buscar cuando es la hora en las horas papá cuchi cuchi ya ve como me agarra así es como mi delicia ah para a a la Coco, Coco, Coco Coco, así agarrala, así ve No, la señora le gusta No, pero ya está hermano ya ¿Te están dando chance a que pongas loco? Dice que en la noche Ah, ya lo perdonó si ya lo perdon prenda prenda este francés lo vas a quitar un poco mata niños un poco mata niños si te acaba esta vez y yo salí demostrar demuestra pero le contaron dice no no está bien está bien natural natural negro huela 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 se emociona mucho huela 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 no mire como quedo el sapito el sapo entra ahí el sapo se lo fue este loco en vez de el sapo el sapo mireme para que revive el sapo 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 ¿Quién necesita manguera? Yo tengo una de dos pulgadas de grosor. Cero para Armando, cero para Nano, cero para el diablo y tres para el sapo. Tres putos, tres putos. Le sacó el curtido, le sacó la mostaza. Y el récord. Yo me llené. Y el récord esta vez no vomitó. No la necesitan, no la necesito. Emocionado. ¿Qué le pasó, sapo? Lo vi opacado, hijo. Hasta hoy no voy a dormir, hermano. Era una mascada en una recorrida. Nunca me había besado. Ni la Johanna, ¿verdad, sapo? Yo me guarde. No. Así como este beso, yo creo que mañana, así como el sapo, que todos estos días andaba atrás de la Johanna, yo creo que mañana la vamos a encontrar ahí, enfrente de la casa. Ahí el voy a amanecer. Mire, mire, mire. A la Diosa, el nuevo puedo hecho poner el aspirador porque te limpia todo. Me pasó la lengua. Me envasó la lengua. ¿Pero le gustó o no le gustó? Parece ahí la lengua. ¿Te gustó? Yo creo que le gustó. ¿Qué le parecía? Seguro de tal. Está por todos los pies, todas las esquinas. La cara le traiga a la miga. Esto que es mi historia, hermano. Sí, sí. más tarde madrina bien lo que me pasó ahora para hacer un sapo a mi sapito por haber sacado la licencia se ganó un gran beso yo creo que con esta quiera saca la pesada y cuando la saque usted quien lo va a premiar pues se ganó faija bueno ya tiene ganado faija ella si la saca ya le dije que fue que la chiquita que siempre nos ha llevado para que cuando la saca siempre a mí no me llamo a mí no me llamo a mí no me llamo a la mona no a quien más cuando la vez y después fuimos a mí todo el tiempo me lleva a mí no me llevo 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 a mí no se pierde no habmo a mí no se pierde pero era el segundo grupo ya de verdad porque el primer grupo fue cuando lo sacó la pepa lo que queremos que nos inviten